Suéltalo que voy Sigue mi tumbao Bello bonito y sabroso Sigue mi tumbao Dos claves pegajosos Sigue mi tumbao, sigue mi tumbao Mi tumbaíto, mi tumbaíto Síguelo, sigue mi tumbao Con plenea regresa Sigue mi tumbao Todo tumbao bien sabroso Sigue mi tumbao, sigue mi tumbao Mi tumbaíto, mi tumbaíto Síguelo Mi tumbaíto sabroso Como Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Bonito como lo gozo Pa' bailarlo aquí Mi tumbao, mi tumbao Mi tumbao El kikibón de la campana Ranchan can del timbal Con el babil piano Mi tumbao A ti te pone a bailar Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Baila mi tumbao Baila lo bonito Sabroso Mi tumbao Mi tumbao Mi tumbao Para el tercero popolo Mencí chicanoso Para ti El que te pone a gozar Te trae el tumbao El tumbao El tumbao Sigue mi tumbao Oye Garibara Estamos gozando Con el tumbao Adiós Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Mi tumbao Sabroso Ay que bueno Sigue mi tumbao Con clave lo tomo Sigue mi tumbao Hace rato que quería Y me saqué la lotería Mi tumbao Mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Con clave lo tomo Sigue mi tumbao 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 Sigue mi tumbao La esencia de bomba y plena Mi tumbao Con herencia y tradición Nunca se pierde el concepto Mi tumbao Mi tumbao Mi tumbao Mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Sigue mi tumbao Siguelo Siguelo Suelta a la que se acabo